Bienvenidos a Versatile Sports, después de que se cerró el mercado de pases en las principales ligas europeas se pensaba que James Rodríguez continuaría en el fútbol inglés ya que no se pudo concretar ningún traspaso con los equipos a los cuales se relacionaba, sin embargo en el fútbol turco no se ha cerrado el mercado de pases sino hasta este 8 de septiembre y son numerosos los rumores que indican que James Rodríguez sería transferido al Basak Sehir de Turquía, equipo que por cierto es de los últimos en la tabla de la liga de ese país, pues bueno lo último que se supo este miércoles por parte de la prensa inglesa es que James Rodríguez ha rechazado jugar en Turquía por lo que seguiría en el Everton, esto publica el diario Liverpool Echo, Basak Sehir no logró convencer a James Rodríguez y a su agente de unirse al club turco, el equipo turco fue una de las partes interesadas para un acuerdo con el colombiano, un acuerdo que ahora parece muerto en el agua, el periodista turco Yagi Sabun Kuklu ha confirmado que no se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes a pesar de que se ha expresado el interés en el hombre de 30 años, comentó el diario inglés, de esta manera aunque hubo un acuerdo entre el Everton y el Basak Sehir ha sido James Rodríguez quien rechazó la transferencia hacia el equipo turco, crees que James Rodríguez hace bien quedándose en el Everton, déjalo saber en los comentarios y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versatile Sports, dale clic a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, hasta pronto